¿Qué es la innovación en el sector del agua? La innovación en el sector del agua es clave para avanzar en una mayor circularidad de la economía y también una mayor adaptación al cambio climático. Para ello, las empresas innovadoras y sobre todo las pymes nos enfrentamos a numerosos obstáculos. Una vez que tenemos nuestra tecnología validada y desarrollada, tenemos que dimensionar la infraestructura necesaria para llegar al mercado, para que el cliente reciba nuestro producto en la forma en la que lo teníamos concebido. En ese proceso de escalado es donde nos encontramos una mayor falta de financiación. Ese momento que también lo definen muchos expertos como el Valle de la Muerte, con un nombre quizá un poco estrambótico, pues un poco viene a definir esa soledad del innovador que en las etapas previas sí que ha tenido mucha ayuda, financiación, apoyo de las instituciones y que en esa etapa clave, sin embargo, tiene una ayuda más limitada. En ese sentido, sí que ha habido cierta evolución y, por ejemplo, por parte de la Comisión Europea y de la financiación europea, la IMAX-B, pues el Consejo Europeo para la Innovación ya admite el acceso a capital riesgo con acceso a financiación de hasta 15 millones de euros para estas etapas en las que la tecnología ya está madura, ya está desarrollada y hace falta un empujón final. Otras instituciones que también dan muchísimo apoyo a los innovadores, por ejemplo, la EIT a través de las diferentes KICS y en ese sentido, por ejemplo, y específicamente para el sector del agua tenemos una convocatoria abierta en la que además participa VIAZUR como partner de un programa que se llama Innovice Scale, dentro del proyecto para Water Esparcity y en el que se pretende también ayudar a empresas del sector del agua para que sus tecnologías lleguen al mercado. Por tanto, y para concluir esta píldora informativa, es importante no solo apoyar a los innovadores en la etapa de desarrollo y validación de las tecnologías, sino también en esa etapa final de llegada al mercado. Muchas gracias.